O esperamos, somos 13 en total, o sea 10. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno, empezamos. Bueno, Kola, ¿cómo están? Una pregunta como para que hacemos siempre, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a lo que vimos la última vez. Está todo muy claro, como siempre. Así que, bien. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema, específicamente un tema que nos interesa compartir, que es el tema de problemáticas sociales complejas. Colateralmente con ese tema vamos a trabajar también un concepto que es bastante interesante y bastante útil, que es el concepto de vulnerabilidad. Yo diría que el concepto de vulnerabilidad va, obviamente, de lo conceptual, pero también es muy útil desde el punto de vista instrumental. O sea, cómo determinamos, por ejemplo, en salud mental, la categoría de vulnerabilidad social es muy útil como para pensar cómo justificar una internación, por ejemplo. Entonces, esto de vino creo que alguna vez lo comentamos, pero bueno, lo pongo en este contexto. No sé si conocen la ley de salud mental que tiene nuestro país. El concepto de vulnerabilidad social implica que cuando una persona se interna tiene que haber por lo menos tres o dos firmas, según como se interprete la ley, de tres disciplinas diferentes. Como en la Ciudad de Buenos Aires hay trabajadores sociales de guardia en todos los hospitales y en los monovalentes también, es frecuente que los trabajadores sociales y trabajadoras sociales hagamos internaciones. Entonces, firmar una internación desde el punto de vista de la disciplina implica también justificar por qué internamos. Y la categoría de vulnerabilidad es bastante útil en ese plano de justificación, incluso aporte a elementos teóricos que antes estaban ahí, pero se usaban más para investigación. Así que bueno, por eso nos interesa compartirla y trabajarla también junto con problemáticas sociales complejas. Es decir, uno para decir, esta persona está en vulnerabilidad social, bueno, a partir de qué parámetros se plantea este concepto de vulnerabilidad social. No sé cómo hiciste, cuando esta no se queda quieta, no se quiere poner la mano, no se ha reparado. Tengo un micrófono abierto, pero bueno, ahí estamos. Entonces, la idea es que trabajemos problemáticas sociales complejas y trabajemos el concepto de vulnerabilidad social. ¿Sí? Esa es un poco la cuestión de hoy. Incluso, sigo un poco más con el concepto de vulnerabilidad, tensión a la categoría de peligrosidad y la categoría de riesgo. O sea, cuando estamos haciendo un informe, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de registro, cuando registramos nuestras prácticas, una cosa es que pongamos vulnerabilidad y otra cosa es que pongamos peligrosidad. Estamos como en dos marcos conceptuales opuestos, diría yo. Y la palabra riesgo es bastante engañosa. Y en ese caso, bueno, la palabra vulnerabilidad, o el concepto de vulnerabilidad, mejor dicho, es bastante útil para salir de la trampa que pone la palabra riesgo. Así que, bueno, vamos a conversar un poco sobre eso. Que, como decíamos recién, es conceptual, pero también es metodológico. Y sobre problemáticas sociales complejas, que es conceptual, pero también se ve muchísimo en la práctica. Y lo podemos, si tienen ganas, compartir un poco con las prácticas que están haciendo o que han hecho. Básicamente, cuando hablamos de problemáticas sociales complejas, volvemos al primer encuentro. Es decir, volvemos a la construcción de problemas sociales. Y cuando hablamos de la construcción de problemas sociales, ustedes recordarán que un problema social es reconocido como tal, a partir de que es visible por un significativo número de integrantes de una sociedad. O sea, nunca el problema social es 100%. Siempre hay una parte de la sociedad que no lo va a reconocer como tal. Decíamos también que los problemas sociales son construcciones sociales. ¿Se acuerdan de eso? Hablábamos un poco de cómo sostener esto teóricamente, desde la perspectiva de Berger y Luchman, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico. También en otros encuentros hablamos de la construcción de lo social a partir de la intersubjetividad, es decir, a partir de los lazos sociales. Entonces, bueno, con esto tenemos elementos como para conversar sobre problemáticas sociales complejas en términos de el problema social, que es algo que existe en la medida que es visible, pero existe en la medida que es visible, y en la medida que es visible termina de existir cuando ingresa a la agenda pública, y yo diría termina de ser reconocido cuando ingresa en la política pública. Entonces, ahí sí hay como un cierre, digamos, de este proceso de visibilización, ingreso a la agenda pública, ingreso a la política pública. Y la política pública no tiene que ser solamente pública, puede ser una política llevada adelante por organismos no gubernamentales, movimientos sociales, etc. En el caso de nuestro país, la tradición es que siempre pasa por política pública. Hay otros países que tienen estados más pequeños que el nuestro, que en la política pública también intervienen lo que clásicamente se llama desde hace unos años organismos no gubernamentales. En ese punto, inscribimos las problemáticas de ocieres complejas, o sea, hablamos de problemáticas de ocieres complejas. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de problema social, ya hablábamos de una complejidad, si la miramos en clave de intervención. Las problemáticas de ocieres complejas las podemos comprender y las podemos explicar siempre y cuando las veamos en clave de intervención, no en clave sociológica, de problema por problema. La sociología nos enseña a estudiar un problema por vez, incluso la interacción entre problemas, pero de una manera mucho más pausada, diría yo. En la intervención, lo que ocurre es que existe un problema social que es demanda, pero ese problema social implica muchos otros problemas sociales. Una enorme cantidad de problemas sociales. Que también depende un poco de las características de lo que se está presentando en la demanda. Muchas veces hemos dicho y hemos escrito la cuestión de que muchas veces podemos no llegar a conocer todos los problemas sociales que rodean una problemática de ociedad compleja. Es decir, que trabajamos con lo que emerge y cómo se relaciona esto que emerge con otros problemas sociales. Creo que ya hemos dado ejemplos de esto, pero vuelvo, digamos, si yo estoy trabajando con alguien que padece consumo problemático de sustancias, puede haber un diálogo con otros, va a haber un diálogo con otros problemas sociales, mejor dicho, que pueden tener que ver con discriminación, que pueden tener que ver con problemas familiares, que pueden tener que ver con problemas habitacionales, que pueden tener que ver con su biografía, que pueden tener que ver con problemas de alimentación, problemas de salud, etc. Y todos esos problemas construyen una problemática social compleja en la medida de que interactúan entre sí. De que están todo el tiempo en interacción. No solamente dialogando, porque de repente yo siento que este es el problema, pero dentro de 24 horas pienso que el otro problema es más importante que el que tengo, que el que traje en la demanda, para ser más claro. Y eso, bueno, nos lleva a problemáticas de obsesión complejas para conversarlo más en profundidad. Y además de eso, tenemos en cuenta también la fuerte presencia de los imaginarios sociales que están todo el tiempo en este proceso de construcción de problemas sociales. Les recuerdan, y lo hemos dicho varias veces, que el problema social se construye socialmente, pero no queda definitivamente con la misma forma. Es decir, va sufriendo una permanente metamorfosis en función de cómo impacta en los imaginarios sociales, impacta en las suscriptividades, e impacta fundamentalmente en el sentido común. Y creo que también lo elegimos, pero bueno, nos puede servir como repaso, lo que hoy es problema social, mañana puede no serlo, y lo que hoy no es problema social, mañana puede serlo. Entonces, eso nos da cuenta claramente de la movilidad. Por eso, cuando hablamos de intervención en lo social, y hablamos de intervención, yo diría más especialmente del trabajo social, el social de la intervención del trabajo social se vincula con las problemáticas sociales complejas, se vincula con esta forma de presentación del problema. ¿Hasta acá está claro o voy muy rápido? ¿Estamos bien así? Bien. Entonces seguimos con esto. Si tiene alguna pregunta, charlamos. Ahora, si nosotros pensamos en las problemáticas sociales complejas hoy, es inevitable mirar el escenario de intervención. No solamente el contexto, sino también el escenario. Esto lo hemos conversado también, hablábamos de lo macrosocial, lo territorial y lo microsocial. Pero hay elementos que son del escenario de intervención, que podemos llamar contextuales, o vinculados con el clima de época, que son como claves para entender, o para aproximarnos, mejor dicho, a las problemáticas sociales complejas. Uno de estos es algo que también mencionamos, que es la fragmentación social. Es decir, que las problemáticas sociales complejas dialogan intensamente con la fragmentación social. Es decir, la fragmentación de qué? ¿Se acuerdan que decíamos? De los lazos sociales. Es decir, la falta de sociedad expresada en la falta, o en la ausencia de sociabilidad, en la ausencia de certeza que me da el lazo social, que me da la otredad, complica aún más el problema social que estoy padeciendo, y lo hace más complejo. De ahí la palabra que estamos utilizando. Entonces la fragmentación social no es solamente una cuestión descriptiva de la sociedad que habitamos, sino también se entromete, dialoga, transversaliza a los problemas sociales, o a las problemáticas sociales complejas con las cuales trabajamos. Por otro lado, diría que otro elemento de orden contextual que hace compleja la situación de los problemas es lo que podemos llamar lo que debiere de incertidumbre. Vivimos en una sociedad fuertemente atravesada por la incertidumbre, más allá de la pandemia. Había incertidumbre antes de la pandemia. La pandemia genera otra, agrega más incertidumbre todavía. Pero las sociedades que son producto del neoliberalismo son sociedades muy atravesadas por la idea de desencanto. Es decir, por el sinsentido. Y el sinsentido también me hace compleja la situación problema, o la problemática social. Es decir, ¿Para qué quiero resolver esto si no tiene sentido la sociedad que estoy habitando? ¿Para qué voy al colegio? ¿Para qué voy a la escuela? ¿O para qué voy a resolver un problema que tengo en la escuela si la escuela no tiene mucho sentido para mí? Está claro eso, ¿no? Fíjese que esto atraviesa la cotidianeidad y incluso se atraviesa a todos. O sea, el sinsentido que está en la sociedad, sobre todo la sociedad neoliberal, es este, es un generador de padecimiento. En tanto generador de padecimiento, bueno, se entromete en los problemas sociales. Por eso insistimos tanto en toda la cursada en la idea de que los problemas sociales son objetivos, pero que también son fuertemente subjetivos. Eso lo dimos y lo dijimos en diferentes ejemplos. Hablamos de sociedades fragmentadas, hablamos de sociedades con desencanto, y hablamos de algo que es clave que también lo mencionamos en otra perspectiva, que es un sentimiento de desprotección. ¿Se acuerdan? hablábamos de problema social, lazo social, sistema de protección social. Y la idea es que el sistema de protección social no nos protege como debería protegerlo. Esto nos va a servir después para conversar un poco sobre el tema del concepto de vulnerabilidad social. Pero la sensación de que el sistema de protección social está ahí pero no cumple tiene que ver, por ejemplo, si miro la ciudad de Buenos Aires y estoy preocupado por la educación de mis hijos en la escuela primaria, me voy a encontrar con que hay un 50% o un 40% menos de vacantes. Entonces el sistema de protección social que me garantizó en algún momento en la ciudad de Buenos Aires no hace mucho tiempo atrás, digamos 15 años atrás, me garantizaba un porcentaje mayor de accesibilidad de educación, hoy me genera incertidumbre. Entonces tengo que acomodar mi cotidianeidad a esa incertidumbre. A eso me refiero. Lo mismo ocurre con las coberturas sociales, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el PAMI, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las zonas sociales más grandes, como el Guioma, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces esto yo lo digo como ejemplo nada más, pero el sistema de protección no estoy sintiendo que me protege como debería proteger. ¿Está claro eso? Entonces fíjense cómo se hace aún más compleja la situación. Esto contextualiza a los problemas sociales y también interpela su resolución y interpela muchísimo también a las instituciones que son las que están fundadas para resolverlos. Entonces la institución escuela queda interpelada, la institución hospital queda interpelada, la institución cárcel queda interpelada. hoy todos sabemos que la cárcel es más problema que solución. Entonces ¿a qué sociedad está protegiendo la cárcel? Esa pregunta ni siquiera aparece en vigilar y castigar. Pero como ya dijimos, Foucault vivió otra época, no vivió la época del auge del neoliberalismo. Entonces creo que, bueno, no sé si valen los ejemplos, no quiero que se depriman mucho, pero dijo, la idea es que contextualicemos los problemas sociales con los cuales venimos trabajando. Y por otro lado también lo que podemos llamar ruptura del contrato social es algo bastante otro elemento más que hace digamos, le pone más condimento a los problemas sociales. Es decir, el otro se torna incierto. No en términos de cultura, como hablábamos al principio, en términos de lazo, sino también se torna incierto en términos de ley. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Cuando hay un fiscal que le llama Stornelli, por ejemplo. A eso me refiero. Que está acusado de un montón de cosas que todo el mundo sabe que están. Entonces hay como una crisis de legitimidad y esto viene siendo repetitivo desde mucho tiempo atrás. No es un tema de ahora ni es un tema del gobierno de Mauricio Macri, es un tema histórico de las décadas de neoliberalismo en todo el mundo. O sea, que se llama en términos de ciencia política crisis de representación y crisis de legitimidad. O sea, las instituciones son menos legítimas que antes porque representan menos que antes a la, en este caso, asistencia o resolución de los problemas sociales. No sé si soy claro. Al hacerse menos legítimas instituciones se hacen menos legítimas las prácticas y al hacerse menos legítimas las prácticas se hace más compleja la relación con los problemas sociales. Y eso abarca en nuestra opinión a todas las prácticas. No abarca solamente al trabajo social. Esto abarca a la medicina, a la psicología, a la pedagogía, a cualquier práctica interventiva. No sé si soy claro ahí, pero no sé, digo, este, hace dos décadas por dar un número redondo el impensado que un padre le pegue a un maestro porque no le gustó la nota que le puso a su hijo. ¿De qué me habla eso? Una sociedad violenta, y sí, es una sociedad violenta, pero también me habla de una fuerte crisis de legitimidad, de dónde está el lugar de saber y dónde está lo legítimo de la práctica docente. O que un paciente le pegue un médico. Hace cosa de, recuerdo, pongamos siete años atrás, los paro porque les pegaban, no por salarios, por la violencia que se recibían en los domicilios. Entonces, uno no... Y en las guardias también. Y en las guardias también. Y la respuesta es que venga la policía y custodie la guardia, digamos. Entonces, bueno, eso lo podemos, yo lo que estoy tratando de, es como poner en escena, todos los elementos de complejidad que tenemos. No sé si les hace mucho ruido, pero se puede sistematizar, se puede ordenar, esto en función de decir, bueno, dónde está lo contextual, dónde está lo institucional, qué es lo que tiene que ver con las prácticas, qué tiene que ver con la vida cotidiana, qué tiene que ver con el enlazo social, y todo esto que estamos enumerando, bueno, diáloga con los problemas sociales. A eso me estaba referiendo. ¿Hasta ahora está claro? ¿Les parece muy pesado esto? ¿Vamos bien así? No, Alfredo, yo querría saber cómo, si bien hablamos de ruptura, cómo reparamos justamente esto que tiene que ver con crisis de legitimidad de las instituciones, cómo se repara, cómo se vuelve a construir eso. Se hace muy difícil, pero es reparable en la medida de que se construya, o sea, que vos tenés, digamos, en tu práctica, vos tenés un problema que es la resolución del tema que tenés que resolver, pero además a ese problema sumar el problema de que tenés que legitimar tu práctica. Y eso, de hecho, es posible transitarlo donde a veces la respuesta es violenta. ¿Me explico? Sigo con tu comentario. Es un desafío a la práctica. La pregunta sería ¿cómo la legitimo? ¿Cómo logro cierto nivel de certeza en el otro en función de lo que yo le estoy proponiendo? Y eso es replantearte la intervención. Eso es un tema que, vuelvo a decirlo, es un tema del trabajo social, pero también es un tema de la psicología, o es un tema de la medicina, o es un tema de la pedagogía. Fíjate que los maestros y maestras, por ejemplo, ya no actúan de la misma manera que hace 50 años atrás, o 20 años atrás, o 10 años atrás. Tratan de adaptarse a la situación pedagógica que están, ¿por qué hacen eso? Porque no podrían trabajar, ¿qué están haciendo? Si lo decimos más técnicamente, más conceptualmente, están legitimando su práctica. Entonces, cambias tu práctica. Y eso implica también dificultades institucionales, puede implicar dificultades institucionales, porque podés estar en una institución que no entiende esta cuestión, y que te pones collos para que esto, esta legitimación sea llevada adelante. O podés tener que estar en una institución, que sea la de enfrente, las dos pueden ser estatales, las dos pueden ser del gobierno de la ciudad, pueden ser de la nación, de la provincia, no importa que te facilite esa cuestión. O dentro de una institución que haya un servicio que haga una cosa y un servicio que haga otra. Y eso también habla de la fragmentación que hablábamos antes en este punto más institucional. O sea, vuelvo a tu comentario, la legitimación es una necesidad que tenés en tu práctica. O sea, ser creíble tu práctica. Eso es un problema para cualquier disciplina interventiva en la actualidad. Porque si no, no hay resolución. Si no, no se logra, digamos, yo no quiero usar la palabra confianza ni empatía, porque esto es mucho más que eso. Tengo que lograr que el otro tenga certeza en función de lo que le estoy proponiendo. Entonces tengo que buscar un nivel de coherencia que sea importante. Lo que pienso yo es que para intentar reparar, para lograr volver a tener legitimidad, no sé, se me ocurre cambiar las normativas de ciertas instituciones, también las prácticas y también las personas que representan, que están dentro de esas instituciones. Porque a veces me hace acordar a cuando fue el 2001 que decían que se vayan todos, y se referían a los representantes de las instituciones que, bueno, que defraudaron al pueblo, ¿no? Sí. Y por eso es una crisis de legitimidad. Sí, sí, bueno, pero digamos que si lo mirás desde el punto de vista de las instituciones típicas de intervención del trabajo social, para recortarlo en un lugar de la conversación, yo diría que eso es factible y hay como una intención que a veces es de uno a diez, a veces uno, a veces cinco, a veces siete, a veces ocho, en quienes manejan esas instituciones o quienes manejan esos servicios. Es muy heterogéneo en ese sentido. Pero sí, me parece interesante lo que vos planteás, porque es un tema concreto de intervención, es un problema de intervención. no solamente cómo uno va a intervenir, sino la crisis de legitimidad que rodea la intervención que estoy llevando adelante. ¿Cómo hago creíble a un joven en conflicto con la ley que lo que estoy haciendo es algo que tiene que ver con lo que le puede interesar? Eso antes era natural. Hace 30 años se suponía que si vos estabas trabajando en una institución estabas trabajando en función de su bienestar. Hoy tiene la la posibilidad de dudar y bueno y en definitiva creo que a veces hace bien la duda. Siempre hace bien la duda. ¿Me explico? O sea que el tema de mirar las prácticas de revisar las prácticas tiene que ver no solamente con la eficiencia con la eficacia de las mismas sino tiene que ver con el nivel de credibilidad que estas construyen. ¿Cómo construir legitimidad? Entonces a veces la legitimidad se construye a partir de construir por ejemplo en trabajo social sistemas de derivación que son diferentes o son más personalizados. trabajar de una perspectiva más transversal tener un encuadre de entrevista que sea más abierto salirse de las pautas de la institución que sigue pensando que se entiende solamente a la mañana por ejemplo eso todavía uno se puede encontrar hoy con una institución que dice bueno citemos a la familia para que venga mañana a las 10 de la mañana creo que ya lo hablamos y la familia no puede venir mañana a las 10 de la mañana porque trabajan o porque no tienen plata por colectivo o lo que fuese entonces la relación de institución es facilitemos eso o la relación de institución puede ser no es una familia que no tiene adherencia al tratamiento esta es una familia que bueno mira demostró su falta de normatividad demostró su falta de interés en el chico por el cual estamos citando entonces creo que estas cosas que estamos conversando son útiles como para mirar la institución mirar el espacio donde uno está si ustedes están haciendo prácticas o si ya las hicieron repensarlas y bueno cuando uno empiece a trabajar ver esto desde el punto de vista de donde está la representación y donde está la legitimidad de la institución y de las prácticas eso es como como algo bien incluso nosotros ya no lo usamos el texto pero en los 90 había un texto de un autor francés llamado Jean-Marie Guénaud que se llamaba el fin de la democracia porque en definitiva esto apunta a la democracia que hablaba justamente de esta crisis de legitimidad y de representación hoy hay otros autores más actuales que hablan de esto en el caso argentino uno podría si bien falleció hace ya unos años podría trabajar con textos de Ignacio Leukovic podría trabajar con textos de Silvia Bleismar podría trabajar con textos de Jorge Alemán o sea incluso con yendo de vuelta a los franceses con los últimos textos de Dubet por ejemplo que hacen toda una reflexión con respecto a las instituciones hay como una tendencia avísenme si me estoy pasando de tiempo en lo que estamos hablando háganme señores o díganme hay una tendencia a revisar esto lo que pasa es que para revisar esto se necesitan políticas que intentan revisarlo y se necesita financiación o sea el último libro ustedes conocen seguramente conocen a Robert Caster seguramente lo leyeron en muchas materias Robert Caster es recontra conocido por el libro La metamorfosis y la cuestión social que es de 1997 en 2006 se escribe creo que su último libro que se llama La inseguridad social 2006 en ese libro este autor lo que plantea es como reconfigurar el estado de bienestar francés pero después viene la crisis del 2008 y no hay ninguna reconfiguración pero después Robert Caster muere pero en ese libro La inseguridad social habla de la crisis del sistema de protección social de esto que mencionábamos antes y plantea algunas cuestiones que después fueron muy usadas en lo alternativo digamos este como de resolución de esta crisis de la institución por ejemplo el concepto de transversalidad que seguramente lo escucharon varias veces viene de ahí porque las intervenciones salen de ser sectoriales a ser transversales no sé si soy claro no estoy haciendo mucho lío lo digo así digo la política del sector pudo haber servido en la época de la sobreintegración ¿se acuerdan cuando hablábamos de eso? pero la política del sector hoy se hace compleja en la medida de que se entiende el sujeto se entiende a sí mismo como fuertemente singular el mundo es fuertemente singular entonces el problema de educación también es de salud también dentro de salud puede ser de salud mental y también es de acción social entonces ¿quién tiene el timón de esto? y lo que uno ve como lo más clásico es la sobreintervención ah bueno intervenimos desde el consejo derecho intervenimos del poder judicial intervenimos de salud mental intervenimos de salud entonces ese mismo niño niñe tuvo cinco intervenciones distintas con cinco lógicas distintas puede ser eso no sería transversal sería lo contrario o sea esos son temas que las y los que estén por terminar la carrera son los temas que van a ver a la brevedad esto es lo que aparece en la práctica además de de los problemas pero también forma parte de los problemas este si sería como bueno Luciano escribe en el chat lo habrán visto sería en vez de por etapas y todas específicamente por momentos que atraviesan todo el proceso es una manera de mirar me parece interesante el planteo que hace eso en lo que escribís en el chat sería una forma de resolver pero yo en realidad lo que estos son temas que son muy largos muy profundos y darían para muchos más días pero digo los estamos tratando de vincular con los problemas sociales fíjense como esto me hace ruido cuando quiero intervenir sobre el problema social porque empiezo a encontrarme con barreras no sé si se ve eso esa es la idea que no las veía antes porque antes la barrera o sea o puede ser que la tendencia sea poner la barrera en el otro y no quiere y no puede y no tiene tela como dicen algunos psicoanalistas entonces si no tiene tela ¿para qué vas a seguir insistiendo en la problemática de salud mental de esa persona? o sea corrí todas estas barreras se las puse al otro ¿lo tienen? el otro tiene dificultades obviamente porque está habitando el mismo mundo que estamos describiendo o sea no está en un frasco no está en un tubo de ensayo ¿lo ves muy complejo esto? ya estamos problemáticos o sea es complejas digo bueno sigo entonces entonces yo quería hacer una pregunta sí dale en términos de lenguaje no sé si de lenguaje técnico ¿en qué idioma se habla la transversalidad? la transversalidad lo que vas a encontrar en el libro lo que está en el libro la inseguridad social es ninguna intervención transversal es una intervención que que tiene coherencia cuando está actuando sobre salud salud mental educación y acción social o sea que no actúa con una lógica diferente y se 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 organiza a partir de una sola de una sola instancia de intervención y no a partir de cuatro o sea transversaliza significa que atraviesa los diferentes sectores ¿te estoy contestando? no no es necesariamente interdisciplina o sí no no interdisciplina no 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 necesariamente interdisciplina podés tener por sector si querés sumar la interdisciplina a esto pero es a veces más importante lo transversal que que lo interdisciplinario no sé yo te puedo decir que las situaciones personales en las cuales he trabajado si había una persona que estaba en situación de calle que necesitaba un subsidio para salir de esa situación de calle yo prefería que la gestión que la gestión de ese subsidio salga desde mi espacio es un espacio de salud mental yo obviamente hablas con la gente que hace subsidios pero la dirección de esa intervención intentábamos manejadas desde ese sector porque en este caso esta persona se sentía más reconocida puedo decirlo de alguna manera ya lo no eso y esto lo van a ver rápidamente cuando uno empieza a trabajar no sirve no alcanza hacer un papelito a la persona porque se vaya a otra oficina porque no con el papelito no tenés que llamar y hablar con la persona que lo va a recibir incluso muchas veces se usa Adriana está muy en el tema se usa acompañar directamente a la persona no alcanza pero eso viene pasando ya digamos no es un tema del momento tampoco es un tema de contexto que viene ocurriendo yo creo que tiene que ver con tener una perspectiva integral de la persona no pensar que uno solo está mirando desde su lente por ejemplo de salud o educación sino tener una perspectiva integral y poder empezar a convocar a la intervención al resto de los sectores digamos como en función de que no hay un espacio que generalmente trabaje la transversalidad la transversalidad tiene que construirse quizás como los equipos o efectivamente quizás trabajo social es el que tiene más herramientas muchas veces para construir esa transversalidad y como dice Alfredo uno también evalúa ahí el requerimiento de apoyo que esa transversalidad requiere hay personas que tienen mucha autonomía y logran gestionar y manejarse dentro del sistema de protección social y a veces uno tiene que poner el cuerpo y ponerse en situ digamos porque la accesibilidad y el acceso efectivo a ese derecho digamos muchas veces tiene que ver a veces con cuestiones que tienen que ver mucho con la cotidianeidad una persona que gestionó un subsidio habitacional pero no lograba con su tarjeta hacerse del dinero y fue hablar con los compañeros de desarrollo social que me digan cómo era fue sentarme con él en el teléfono a cambiar todas las claves y eso es intervención y sí es intervención después fuimos al cajero logramos poner todas las claves que tenía que poner para poder acceder al subsidio no era solo presentar los papeles fue también hacer todo este otro recorrido porque la plata la tenía depositada hace un mes y seguía estando en el banco es eso incluso con el cuerpo y acompaña todo ese proceso si la gente de desarrollo se le depositó la plata ya estaba el subsidio incluso un equipo vos hablabas de interdisciplina un equipo interdisciplinario esto no necesariamente lo hace solo el trabajador social lo puede hacer el psicólogo lo puede hacer el médico si el equipo funciona con la misma ideología pero fíjense que estamos hablando por un lado salió el tema de interdisciplina pero aparentemente es más importante que haya interrelación entre sectores porque yo puedo tener el mejor equipo interdisciplinario pero si no hay relación con el sector incluso cuando hablamos de un concepto que usamos bastante es el sujeto inesperado la persona el concepto viene de esta afirmación cada institución construye su propio sujeto de intervención entonces el sujeto que construye el hospital mío es diferente al que construye el hospital de enfrente entonces cuando va al hospital de enfrente es ajeno entonces puede hasta ser rechazado entonces la interdisciplina es un tema importantísimo clave fundamental pero es clave también y en este contexto tal vez no quiero decir más o menos pero sí es importante la cuestión de la transversalidad eso llamamos transversalidad y Adriana decía ¿y los trabajadores si les sabemos hacer eso? sí porque es una práctica que viene de décadas y eso muestra también porque hay en el caso de nuestro país hay tantos y tantas trabajadoras sociales en cargo de gestión eso no se ve en la ciudad de Buenos Aires porque hay digamos un modelo médico hegemónico impresionante pero vos podés tener directores de hospital trabajadores sociales en la provincia de Entre Ríos por ejemplo o la directora de acciones de Entre Ríos es una trabajadora social en el hospital de Mar del Plata tenía una directora asistente trabajador social y una directora asistente trabajadora social los dos directores asistentes eran trabajadores sociales o sea pero no porque para hacer una defensa de la profesión eso no a esta altura del partido yo creo que no tiene sentido porque hay capacidad de gestión un médico como médico no tiene capacidad de gestión aunque haya hecho el curso de salud pública y que se ha sacado 10 en el curso de salud eso es todo teoría cuando haces el curso de salud pública la cosa que ves son perdonen que lo diga así son muy de los libros pero muy lejos de la realidad entonces que son los cursos que se hacen para acceder a cargo de gestión en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo si vos sos médico y querés ser director del hospital tenés que tener el curso de sobre todo mejor de médicos municipales y ese curso tiene muy poco que ver con la realidad con lo que realmente pasa desde las compras hasta la circulación de los pacientes entonces el trabajo social es una disciplina como que lo lo tiene incorporado en su práctica la gestión está incorporada por eso cuando hablamos de estos tres órdenes problema social la social sistema de protección social siempre está incorporada la gestión en la ni desvalorizarla ni decir esto no nos corresponde no al contrario creo que forma parte de nuestra práctica pero forma parte de alguna práctica que tiene que ser compartida con el equipo y después hay que ver cómo se van poniendo límites a esas prácticas compartidas también es importante marcar los límites todo el tiempo pero eso es otra historia seguimos no sé estás contestada a la pregunta que hacías es como sí sí está bárbara mucho es muy es muy interesante yo creo que está bueno hablar de la realidad no no hablar de o sea de la materia esta se caracteriza por eso queremos que se caracterice por esa cuestión entonces nos interesa vincular lo que afirmamos con la realidad con lo que va ocurriendo en la práctica del hacer por eso se llama intervención pero sigamos un poco más con problemáticas sociales complejas que es fíjense que esto ya es problemática o sea compleja lo que estamos conversando en todo eso hay una persona que está padeciendo un problema social en todas estas cuestiones que hablábamos de laberintos de sobre intervención de llegar no llegar acompañar ir hasta el cajero como decía Adriana recién entonces lo reafirmo como para contextualizarlo bien entonces cuando hablamos de problemáticas sociales complejas hablamos de una sumatoria de procesos que actúan entre sí de manera singular conflictiva y compleja y esto de la transversalidad que apareció recién y que habíamos conversado antes también muestra esto que ahora lo digo en este contexto que podemos llamar movilidad el problema social hoy se presenta como un problema de acción social y mañana se presenta como un problema de educación y pasado se presenta como un problema de salud mental entonces por eso necesitamos transversalidad incluso necesitamos otro tipo de instituciones que tengan capacidad de abordaje transversal pero eso es un problema mundial no es un problema de la Argentina Kasten lo plantea como un problema francés no ni mira a Argentina entonces esto habla de su movilidad y de su singularidad y también siguiendo con características del contexto creo que la objetivación del otro hace bueno agrega más ingrediente a esta cuestión de sentirme objeto en un juego de relaciones vinculadas con lo que podemos llamar sociabilidad relaciones sociales o la social es decir lo que se juega dentro de lo micro no sé si soy claro es decir esto tiene que ver con la incertidumbre es tiene más certeza tengo más certeza en mi auto que en mi vecino el auto sé que pongo la llave o aprieto el botón y arranca el vecino le toco el timbre y no sé cómo va a reaccionar eso es complejidad social este y un elemento porque esto que estamos conversando es bastante largo pero un elemento de entrada que a mí me parece bastante útil es la corporalidad fíjense porque tiene que ver el cuerpo con esto y tiene mucho que ver con esto la corporalidad si quieren hablamos unos minutos sobre esa cuestión es decir que lo que nos muestran las problemáticas sociales complejas es que la dicotomía cuerpo-mente que plantea el pensamiento cartesiano se rompe entonces si recortamos en situaciones en muchas situaciones se es el cuerpo pensemos en jóvenes en conflicto con la ley pensemos en jóvenes que tienen consumo problemático pensemos o en personas que tienen consumo problemático no tienen por qué ser solamente jóvenes personas adultas ¿qué estoy diciendo? digo se es el cuerpo es decir la dicotomía cuerpo-mente desapareció entonces me expreso desde mi corporalidad fíjense si ustedes hacen una si ahora pudiésemos hacer una observación en la economía que exista saliendo de las burbujas antes de la pandemia en un recreo de una escuela primaria encontraríamos situaciones corporales que no las podríamos ver como violentas pero también las podemos ver como lenguaje porque si soy el cuerpo me expreso a través de la corporalidad y fíjense cómo se hace en la vida cotidiana un ejemplo que usamos siempre lo uso de vuelta imagínense bueno que sin pandemia a uno lo invitan a un casamiento esta noche supongamos que no hay pandemia tendríamos posibilidad de hablar sería bastante difícil o sea se habla con la corporalidad porque está la música puesta de una manera que nos impide hablar la celebración pasa por la música no sé si me explico entonces la palabra tiene otro lugar es más importante el gesto es más importante cómo me muestro cómo me presento desde lo corporal y eso ya lo planteaba Goffman de Cal 60 en el libro La presentación de la persona en la vida cotidiana que lo mencionamos varias veces entonces este el hecho de cómo se vive lo corporal es una característica de época yo no diría no le pondría un calificativo bueno o malo esta característica de la época se es el cuerpo la identidad pasa por mi corporalidad no pasa por mi intelectualidad fíjense bueno si miran bibliografía temas de investigación de bien de crisis que era la crisis del 2001 antes de que explote el 2001 el tema de investigación de crisis del Instituto Germani era las corporalidades las tribus urbanas no las corporalidades y las tribus urbanas si uno se pone a mirar un poco ahí se va a encontrar que implican siempre una forma de corporalidad entonces me me identifico con nosotros a través de mi corporalidad de cómo hago uso de mi corporalidad entonces eso me parece interesante como para como para pensar en el campo de la salud mental se ve con con facilidad algo que que viene ocurriendo hace mucho tiempo yo diría hace dos décadas por lo menos veinte años o un poco más que es cualquiera que haya trabajado con con adolescentes se va a encontrar con chicos y chicas que tienen los brazos marcados por cortes no sé si alguien lo ha visto eso depende de donde hayan hecho sus prácticas y cuando uno pregunta ¿por qué te cortaste? la respuesta es estaba tan angustiada o angustiado que me corté entonces ¿qué pasó ahí? la experiencia subjetiva el dolor subjetivo lo hice objetivo a partir de mi corporalidad el cuerpo tiene otro lugar el lugar de decir el lugar de tramitar el dolor tramito la angustia a partir de me duele menos cortarme que lo que me acaba de ocurrir en práctica es común en mi caso viernes a la tarde cuando una niña un adolescente tenía ya programado su permiso de salida para el fin de semana y de repente llamaba el familiar y decía no puedo ir ahí se venía un corte sabíamos que se venía un corte pasaba en la mayoría de los casos pasaba ¿por qué? o sea el cuerpo está diciendo algo la corporalidad está diciendo algo entonces esto también habla complejidades distintas ya la palabra tiene un valor importante pero también tiene un valor importante la corporalidad me identifico desde la marca de mi cuerpo me identifico desde el tatuaje que uso los tatuajes que uso o me identifico desde la vara que recibí y eso demuestra que tengo aguante pensaba en esto que decías que obviamente que nos pasaba un montón en envión con jóvenes y sobre todo con jóvenes no solo con historias de consumo problemático pero muchas veces con estas cuestiones de angustia de trasfondo y que a veces nos pasaba también esta cosa de venir a mostrar esas marcas como que las marcas también hablan cuando se generaba confianza con el joven y había un vínculo y por ahí venía la semana siguiente cuando ya estaba el corte nuevo hecho y te lo mostraba y a partir de ahí empezaba a poder poner en palabras pero previo estaba el corte como no sé como marca simbólica sino también como como posibilidad de empezar a hablar ahí otras cuestiones ahí tenés escucharon lo que dice María pero ahí sería una respuesta a lo que preguntaba a Luciano antes ¿cómo construyo la legitimidad? si yo interpreto el corte como un intento de autolesión y de suicidio lo que más construyo es legitimidad pero si yo entiendo el corte como algo que me quiere decir algo algo que quiere plantearme algo que no puede ser puesto en palabras y trato de intervención de que sea puesto en palabra o doy el lugar para que esto ocurra estoy reconfigurando esto que planteabas antes como una que planteábamos compartíamos eso como una dificultad también veo a eso como una expresión de liberación de libertad ¿no? es es medio jugado pensarlo así lo que pasa es que lo pienso así porque en vez de que la persona se tenga que tenga que ocultar su dolor bajo la alfombra y no lo pueda decir lo expresa dañándose el cuerpo y muchas veces no lo oculta usando supongamos ropa que le tape una camisa que le tape ese corte sino que dice mirá acá está me corté y casi como que lo expresa como si fuera con orgullo ¿no? por eso se libera en vez de quedárselo y no pudiendo decírselo nadie se lo muestra por eso igual ojo porque ahí me cuesta pensar como libertad y orgullo para por eso digo que es medio jugada romantizar también algo ahí si no por lo jugado me parece que es romantizar ahí algo digamos como que no poder decir la falta de palabra es oscura digamos usamos la metáfora de May pero por un lado explota por algún lado explota y explota en este contexto explota por la corporalidad y les comento les comparto no es un tema de la ciudad de Buenos Aires ni es un tema de la Argentina es un tema que lo podés ver en cualquier lugar por lo menos yo lo he trabajado de México para abajo donde estuve hablás de esto y esto ocurre así puede haber alguna mínima variación o sea que es un tema de época no es un tema de 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 nuestra sociedad ni muchísimo menos lo que sí que en algunos lugares se estudia más en algunos lugares no se lo registra y en algunos lugares se estudia un poco menos pero es como para tener en cuenta digamos fíjense que estamos eso habla de la complejidad de los problemas sociales de eso estamos hablando problemas de los seres complejos no sé si vamos desordenados pero creo que algunas cosas podemos ordenar en función de lo que venimos diciendo por otro lado se puede interpretar también como expresiones de esta corporalidad de la que hablás dejar de alimentarse los trastornos alimenticios o también la higiene uno por ahí deja de higienizarse como que son todas expresiones que van en lo visual sin sin hablar digo sí yo te diría que sí habría que ver en cada circunstancia y yo creo que el error en mi opinión es este psiquiatrizar esos esos ejemplos que vos acabas de dar hacer que sean solamente del campo de la psiquiatría o el campo de la psicopatología mejor dicho hay algo más y ese algo más en lo social es algo más en lo social y ese algo más y seguimos en la línea que lo vivimos conversando es algo más en tantos sociales hay algo más de la necesidad siguiendo un poco el ejemplo de Luciano de decir necesito decir necesito que es importante esto porque digamos estamos partiendo una situación de padecimiento por eso quizás no utilizaría el tema de libertad digamos porque lo que estamos partiendo son de situaciones que generan mucho padecimiento tanto padecimiento que la palabra no alcanza y el único modo de canalizar esto es vía lo corporal y estimándose generando un nuevo un dolor que digamos que puedo como encontrar objetivo es decir bueno me duele por esto porque el otro dolor era tan insoportable y porque no sabía a dónde venía que necesito ponerlo en un lugar y ese lugar lo ubico en mi propio cuerpo entonces y me parece que está bueno esto de o de no acallar porque esa es la respuesta que es más medicación y lo que hacemos ahí es volver a como dejar todo esto dentro del mismo circuito entonces me parece que ahí hay que tratar de llevar esto al campo de la palabra que la intervención un poco lo que va a buscar a la palabra a la expresión cultural al arte algún modo de expresión alternativo que no tenga que ver con que la liberación sea vía la autolesión lo tenés es así es bueno lo explica mejor pero en definitiva es la la no lectura de la psicopatología de circunstancias como la la bulimia la anorexia este incluso volvamos al principio de la materia la necesidad de interpretar los significados porque yo digamos olvidemos no de lo que estábamos hablando de lo corporal cuando una persona está en situación de calle se podría algunos trabajos etnográficos plantean que la la falta de aseo tiene mucho que ver con poner una distancia de una barrera con el otro en tanto como como si fuese una casa también lo puedo interpretar desde ahí necesito marcar una distancia necesito marcar una distancia que impida que te acerques o sea que digo este bueno pensemos en la importancia de observar y de estar atentas y atentos a los significados ¿lo ven? bueno con corporalidades tenemos un montón de cosas que nos llevan a cosas que veníamos conversando me parece interesante que que gereremos estos intercambios y otra vía de entrada para mirar o para trabajar problemáticas y descomplejas es un concepto que es también un producto del neoliberalismo que es lo que algunos autores como Gilles Lipovetsky llaman los derechos subjetivos Lipovetsky es un autor muchos lo catalogan como postmoderno en la época en que se usaba la palabra postmodernidad hay un texto que se llama bueno recuerdo el título ahora pero es un texto que habla de esta cuestión desde el año 96 97 que es un derecho subjetivo es tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo entonces ahí podríamos también discutir un poco lo de la libertad es decir no tengo derecho o no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo porque podría decir tengo derecho a no vacunarme pero tengo derecho a no vacunarme no no tengo derecho porque la vacuna implica el cuidado de la sociedad no implica solamente mi cuidado y eso está en tensión y los movimientos antivacunas existen en todo el mundo y los movimientos antivacunas te discuten el no a la vacuna porque el otro desapareció la sociedad desapareció entonces tengo derecho a hacerme daño en la sociedad de la sobreintegración no tenías derecho a hacerse daño porque necesitaban tu fuerza de trabajo para la fábrica y eso viene ya del pensamiento kantiano estamos hablando del siglo XVIII es decir los derechos se hacen subjetivos en el neoliberalismo algo de esto hablamos cuando hablamos de sobreintegración y entonces se hace más compleja la problema no sé si soy claro lo tienen es interesante aparece mucho en el libro este que se llama el crepúsculo del deber este libro del hipoexe yo me pasa que no estoy con mi biblioteca de siempre entonces me olvido algunos títulos tengo una biblioteca segunda biblioteca llamada de alguna manera más actualizada y este es más de los viejos disculpen gracias entonces bueno este concepto de derechos subjetivos es interesante es interesante en función de la relación derecho de ver que ya hablamos cuando hablamos sobre integración entonces bueno creo que estamos sumando mucha complejidad no solamente de contexto sino de clima de época sino de cuestiones que ocurren es más de punto de vista kantiano si me permiten lo filosófico la higiene personal es una obligación porque tiene que ver con el cuidado del todo entonces no es solamente un derecho es una obligación y el alcoholismo que eso es nocivo porque me impide aportar al resto de la sociedad no por el daño que me hace a mí ser alcohólico entonces esos son ideales de la ilustración ideales bien de la modernidad se difuminan en muchos aspectos no en todos los aspectos en otra forma de modernidad como diría Dusser en el corto que ustedes ya tienen para ver y que vimos la semana pasada en otra forma de modernidad que es la actual entonces ahí también se construyen problemáticas sociales complejas Alfredo no terminé de entender bien a qué te referís con derechos subjetivos derechos subjetivos es tuyo vos decidís qué haces con lo que vos quieras vos decidís yo el ejemplo que di vos decidís si te querés vacunar o no eso no no está como derecho pero está en el clima de época si está en el clima de época como derecho por eso los movimientos antivacunos si el derecho ya no es un derecho que es del todo social es un derecho que decidí que es mío tiene que ver con mi con mi subjetividad ¿está claro? más o menos más o menos porque se me confunde también con porque también la diferencia entre un derecho y una obligación es que un derecho es vos podés elegir si querés ejercerlo o no y la obligación es una obligación algo que tenés que hacer sí o sí o lo que sea entonces el derecho en sí siempre termina siendo subjetivo o no o nada que ver en definitiva sí pero siempre va a estar de la mano del deber y va a estar de la mano del cuidado del todo social los derechos son conquistas del colectivo son conquistas colectivas entonces la vacuna creo que es un ejemplo que ya aparece en el libro este de Lipovetsky la nueva vacunación este aparece como derecho subjetivo y bueno nada este no mira el todo entonces estás en un mundo que no se mira el todo luego podés decir bueno hay gente que ejerce su derecho subjetivo pero en esa complejidad este dónde está el poder prescriptivo por el de una institución o de una intervención dónde está la legitimidad se complica más la legitimidad a eso nos nos referimos y en definitiva lo que va a marcar que eso lo plantea él es lo que marca el derecho del deber es el mercado en definitiva es el mercado el que manda entonces el mercado es el que te va a decir este es tu derecho y si miran las publicidades muchas publicidades juegan con esas cuestiones habitamos sociedades donde el contrato social está cómo decirlo suplantado por la lógica del mercado y la lógica del mercado es individual y hago lo que quiero entonces tengo derecho a hacerlo una cama a mi compañero de trabajo para obtener el puesto de gerente porque el puesto yo lo voy a llevar adelante mejor no hay sanción incluso puedes encontrar algún punto algún curso de autoayuda que te diga está bien hacer eso no sé si lo estoy complicando pero ahí está jugando mucho la individualidad las formas de algunos llaman de individuación algo más que el individualismo algo más complejo y más dañino por llamarlo de alguna forma no sé si el hecho de bueno primero está mi interés y después incluso mi 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 placer por decirlo de alguna manera de ahí que se hable del vacío o sea que genera digamos el hecho de obtener cosas que siempre me producen más vacío le compro la última computadora pero a los 10 minutos ya está desactualizada entonces eso me produce un vacío esa es la sociedad que habitamos y en esa sociedad están los problemas sociales y estamos en una profesión que está fundada en la preocupación por el otro bastante difícil lo nuestro no estamos estudiando ciencias económicas y por algo elegimos esto entonces se hace toda cuestión que tenga que ver con la mirada hacia el otro no digo el trabajo social puede ser la psicología puede ser la medicina están problemas también en ese aspecto eso sería como un elemento para para tener en cuenta más y otro también agregaría otro elemento más que es vivimos en sociedades donde hay una enorme cantidad de expectativas y una gran dificultad para alcanzar esas expectativas esa es otra tensión no solamente en función de obtener objetos expectativas de curarme expectativas de estar bien expectativas de sentirme bien no tiene solamente que ver con el consumo lo que yo estoy diciendo sino recortamos solamente en la sociedad del consumo hay algo más que eso entonces digo bueno todo esto termina generando nuevas formas de padecimiento o formas de padecimiento que se van transformando en la medida que se van construyendo los problemas sociales entonces este bueno no quiero arruinarles la tarde digamos pero la sociedad que vivimos es realmente difícil de ahí que los problemas sociales con los cuales trabajamos no nos sirvan estudiarlos uno por uno vuelvo al principio de hoy eso es bien sociológico incluso no sé hasta dónde puede ser útil cuando terminé de estudiar ya cambió entonces este por eso predominan los estudios etnográficos cuando uno mira la cuestión de investigación y hay una tendencia también últimamente a trabajar lo cuantitativo para tener más certeza pero bueno eso es otro es un tema de investigadores en lo social en la cuestión social o en los temas sociales mejor y cuando hablamos de crisis institucional a partir hablábamos antes de la crisis de instituciones en función de de qué crisis hablábamos hablábamos de crisis de legitimidad ¿se acuerdan de eso? pero también a esa crisis de legitimidad yo le agregaría algo que plantea Ignacio Leukovic que es la crisis de solidaridad sistémica es decir una institución dejó de ser solidaria con la otra entonces cada institución es una isla metafóricamente hablando y funciona con su propia lógica piensen en los lugares donde hicieron prácticas una también recurrente es cuando nos pasaba algo más el con pibes es este es tuyo porque es un pibe este es tuyo te corresponde entonces pero a mí ya no cuando si lo mirás de la perspectiva del estado de bienestar y de la crisis de sobre integración una institución siempre era solidaria con la otra no solidaria en el sentido de que era buena con la otra sino que se articulaba en la lógica era la misma había poca diferencia una ponía acento en la educación pero no había desconfianza y las familias yendo a cuestionar a la escuela o padres yendo a pegar la docente y cosas que ya no están pero María tampoco había desconfianza o sea hoy hay desconfianza entre las instituciones no sé si lo han vivido esto en las prácticas el tema es cómo uno va a las prácticas pero no sé qué sé yo no sé si soy claro hay cama para internar en el hospital no siempre la respuesta es no aunque haya porque me guardo por las dudas que necesiten en el mismo sistema de salud de la misma ciudad no del país de hecho el sistema de salud está intentando organizar un sistema de derivación centralizado para evitar eso porque como saben que las instituciones no se comparten no dan los recursos quieren centralizar y saber cuántas camas hay en un espacio distinto para poder evitar este tipo de situaciones o sea se están pensando en dispositivos específicos para trabajar sobre eso porque tendrías que poner un chip no va a solucionar no va a solucionar porque tú vas a decir que no tienen ese sistema y chau digamos pero bueno digo es como nada como difícil de pensar desde ese lugar digamos de que con un número centralizado va a pasar a generar solidaridad entre las instituciones acá Lucía pone también tiene que ver con los recursos muchos profesionales de la salud por ejemplo te dicen que no pueden articular porque no tienen tiempo eso también es real porque la idea de tiempo es una idea bastante distinta a la idea de tiempo que tenemos en este momento histórico social entonces es como que es un reloj diferente y cada institución tiene su propio reloj y uno tiene la obra de México otro tiene la obra de Moscú otro tiene la obra de Suecia y otro tiene la obra de Buenos Aires entonces ahí también hay desarticulaciones temporales pero no no tener tiempo para articular es una realidad en el sentido de que todo se transforma en urgente que todo se transforma en urgente decíamos ¿lo ven esto? y crisis de solidaridad sistémica es un concepto bastante interesante para entender esto que hablábamos recién que bueno que Adriana decía no se puede saber nunca si hay cama o no hay cama pero eso es en esta época en otra época no en otra con otra lógica no pasaba no digo que otra época fue mejor sino diríamos como Cantarelli es una fuga al pasado no se trata de eso es distinto son distintos momentos históricos y dentro de la misma institución cada lugar puede también ser una pequeña isla y cada lugar construye su propio sujeto de intervención no sé por dónde estuvieron haciendo prácticas pero si estoy haciendo prácticas en el Poder Judicial una secretaría puede estoy en un juzgado en un tribunal que tiene dos secretarios y una secretaría puede tener un criterio y la otra puede tener otro criterio frente al mismo caso incluso una secretaría puede ver al sujeto de una manera y la secretaría de al lado del mismo juzgado del mismo juez la puede ver de manera diferente y el juez la puede ver diferente que la secretaría uno y la secretaría dos si alguien pasó por tribunales seguramente vio eso entonces esto también tiene que ver con la complejidad de cómo interpreto desde el punto de vista jurídico ahora sigamos con los tribunales un minuto los temas legales entonces qué implica institucionalmente se pone en crisis el concepto de reinserción por ejemplo hoy sería como una cosa perimida hablar de reinserción reinserción ¿dónde? si no hay sociedad entonces habría que pensar con otros conceptos como reinscripción inscripción social que eso sería algo más en pequeño más vinculado con el lazo social más vinculado con lo territorial más vinculado con lo micro social pero creo que yo digo antes hablábamos de la cárcel hace una hora más o menos la cárcel logra reinserción pero está fundada para eso ¿qué pasó ahí? ese es el enunciado fundacional vamos a ser muy críticos desde Foucault para acá y antes si quieren a la cárcel pero evidentemente no reinserta pero el hospital tampoco reinserta mucho entonces a veces pasa que las formas típicas de reinserción generan más exclusión bueno sí o refuerzan en un lugar porque hay que ver dónde estaban inscritos antes claro dónde estaban inscritos antes o ratifican esa forma de inscripción qué es lo que generalmente ocurre no sé si soy claro se reinscribe ¿se acuerdan hablábamos de estereotipos prejuicios estigmatización? la institución puede sobreinscribir sobre el prejuicio pero también hay posibilidades de reinscribir de una manera distinta de inscribirlo de otra manera de leerlo de otra manera de que sea escrito de otra manera por usar siempre la misma palabra inscripción reinscripción bueno hasta acá creo que estamos con problemáticos de sociedades complejas hay más cosas pero creo que tienen material para leer este bueno tienen material para leer y bueno creo que es bastante tampoco quiero amargarles la tarde la complejidad de los contextos y de las épocas que vivimos pero si no si no miramos esto es un mundo de fantasía digamos es que dos más dos es cuatro eso hasta los matemáticos pueden hacer una crítica a esa afirmación pero bueno habíamos dicho si quieren hacemos un pequeño clic así rápido igual estamos más o menos en lo mismo de hablar de otro otro concepto que nos puede ser útil desde lo metodológico que es el concepto de vulnerabilidad social es decir las problemáticas sociales complejas construyen vulnerabilidad o la vulnerabilidad hace que atravesemos problemáticas sociales complejas ahora de qué estamos hablando cuando hablamos de vulnerabilidad vamos un poco ahí al texto básicamente a veces es útil generalmente siempre es útil ir a la etimología de las palabras o sea qué significa vulnerabilidad y el concepto de vulnerabilidad viene del concepto de herida daño o sea imagínense es bastante gráfico una persona que está herida que tiene que está dañada es más vulnerable o sea es más está más debilitada frente a cualquier circunstancia entonces ya podemos empezar a entender algo del concepto si yo vivo con un bajo nivel calórico proteico y durante el invierno no tengo calefacción y tengo la ropa justa como para vestirme pero no termina de abrigarme estoy en una situación de vulnerabilidad soy más vulnerable que otro que sí tiene acceso a esa cuestión no lo tienen entonces empezamos a conversar sobre el concepto de vulnerabilidad ¿por qué conversar sobre el concepto de vulnerabilidad? porque hay algunos autores que lo ponen en tensión sobre todo los que vienen del derecho de la criminología crítica como Zaffaroni por ejemplo o Juan Carlos Domínguez Los Taló que es un psicólogo que trabaja este tema de siempre que trabaja el tema de vulnerabilidad psicosocial la idea es frente a una circunstancia hablamos de peligrosidad o hablamos de vulnerabilidad o si quieren en un lenguaje más de sociales hablamos de riesgo o hablamos de vulnerabilidad y para decirlo rápido y no cansar diría si yo digo fulano es de riesgo o está en riesgo eso es una discusión que ya está agotada y que el uso de la palabra que va antes va a determinar las cosas lo sabemos todos pero si yo sigo usando la palabra riesgo conceptualmente estoy diciendo ese riesgo pone en riesgo a toda la sociedad potencialmente puede poner en riesgo a toda la sociedad ahora si yo digo esta persona está en situación de vulnerabilidad estoy diciendo cuando las circunstancias sociales lo hicieron vulnerable lo hirieron por el uso de la etimología de la palabra ¿qué pasó en esa operación? es sencillo cambió el lugar del sujeto en la primera el primer ejemplo complica o pone en riesgo a toda la sociedad en el segundo ejemplo es una expresión de lo que ocurre en la sociedad obviamente que eso va a cambiar la modalidad de intervención entonces Alfredo ¿puede repetir lo que dijo de vulnerabilidad sobre las circunstancias? que no escuché bien ¿qué parte? a ver me quedé con algo de las circunstancias si no no escuché bien no decía con la etimología de la palabra ¿a eso te referís? bueno vamos de vuelta no importa dale por favor cuando hablábamos empezamos a ir hablando de vulnerabilidad y decíamos que era importante ver la etimología de la palabra o sea lo que la palabra significa y vulnerabilidad viene del latín que significa herida entonces una persona herida está más propensa a enfermar ponele o a tener a correr una cierta serie de problemas ¿sí? entonces de ahí viene el concepto y de ahí viene la palabra vulnerabilidad se pone en tensión con el concepto de peligrosidad y con el concepto de riesgo yo puedo decir ¿este sujeto es vulnerable o este sujeto está en riesgo? ¿me seguís? a ver si vamos a lo que fíjate si te estoy contestando en ese sentido diría si está en riesgo pone en riesgo a toda la sociedad si es vulnerable la sociedad lo hizo vulnerable entonces cambió la perspectiva que tengo de esa persona es como ¿te acordás cuando hablábamos de concepción del sujeto marco conceptual forma de intervención o modalidad de intervención? bueno el marco conceptual vulnerabilidad me construye al sujeto de una manera y hace que intervenga de una manera el marco conceptual riesgo peligrosidad me construye al sujeto de una manera y hace que haga de otra manera ¿vamos bien? ¿te estoy contestando la pregunta? no me acuerdo cuando apareció la parada circunstancia pero qué sé yo habría quedado la grabación donde la dije no capaz escuché mal yo porque como que se me cortaron los auriculares no sé qué pasó bueno no te preocupes pero ¿está claro? sí sí está claro ¿seguro? sí sí entiendo que es como una persona que es propensa a que la sociedad le vulnere sus derechos por ejemplo cuando hablas de vulneración de derechos ¿a quién se le vulneran los derechos? a las personas que están en situación de vulnerabilidad ¿qué significa vulnerabilidad desde el latín? significa herida yo puedo ser un herido social un herido social si yo estoy viviendo en la Villa 31 estoy en situación de vulnerabilidad de derechos porque mis derechos civiles van a estar más vulnerados que si viven en Palermo ¿está claro? o sea la policía me va a mirar de otra manera o cuando me piden el documento que estemos vestidos iguales digamos y tengamos el mismo aspecto entonces el contexto me pone en situación de vulnerabilidad me puede poner en situación de vulnerabilidad me hizo vulnerable en los derechos pero también me puede hacer vulnerable en el acceso a la salud o en el acceso a la educación o en cualquier derecho social entonces bueno eso implica una complejidad eso también es problema de opción de complejo porque tenemos incluso me adelanto pero la vulnerabilidad no es solamente un tema del sector social la vulnerabilidad también tiene que ver con procesos de estigmatización una persona que está estigmatizada desde la locura desde el consumo problemático de drogas también es vulnerable y también puede tener vulnerados sus derechos ¿me siguen? una mujer que padece violencia de género también está en situación de vulnerabilidad si no reconoce esa situación y si otros no reconocen esa situación y eso atraviesa todos los sectores sociales entonces creo que como categoría es bastante interesante como para tenerla en cuenta cuando hablamos de problemas sociales cuando hablamos de problemas sociales complejas y cuando hablamos de intervención incluso se podría decir cuando si usamos la etimología de la palabra que vulnerable viene de herida puede ser de alguien que está herido para decirlo metafóricamente alguien que está golpeado o sea que está menos herido pero sufre vulnerabilidad o alguien que también ya padeció esas circunstancias y queda la marca de esa herida lo ven y este cuando hablamos de vulnerabilidad social hablamos también de indefensión dificultad de defender mis derechos defender mi acceso como decíamos recién a la salud educación etcétera y el grado máximo de vulnerabilidad es el que pone en riesgo la vida de la persona es decir podemos ir escalando en esas circunstancias pero también yo puedo estar en la situación de vulnerabilidad cuando no tengo una trama social que me contenga cuando no hay un grupo de pertenencia al cual yo puedo apelar o un grupo de referencia al cual yo pueda apelar entonces la vulnerabilidad también dialoga con los lazos sociales ¿lo ven eso? si soy más vulnerable en soledad o con poca sociabilidad y menos vulnerable con más pertenencia con más posibilidad de reciprocidad con más posibilidad de interacción a través de los lazos sociales las políticas neoliberales de individuación hicieron una sociedad más vulnerable ¿no? si hicieron que las personas se dan cargo de sí mismas y liden con la incertidumbre de la vida cotidiana en vez de que el Estado los asista les dé una mano o la sociedad incluso es la obligación del Estado y la sociedad asistir y dar una mano por decirlo así genéricamente sí o sea que por eso el concepto de vulnerabilidad aparece en un contexto neoliberal y dialoga bastante con el concepto de inclusión y exclusión es decir ¿a dónde me lleva la vulnerabilidad? no me lleva la marginalidad me lleva la exclusión social ¿se acuerdan que hablamos de esto como categorías? hablamos que en contextos neoliberales aparece inclusión y exclusión ¿están adentro o están afuera de la sociedad? ya no estoy al margen de la sociedad estoy al margen estoy adentro ¿sí? ¿lo tienen? entonces digo este hablábamos recién de la posibilidad de de ser contenido o no contenido apoyado tener un grupo de referencia y un grupo de pertenencia fíjense que todo lo que yo acabo de plantear nosotros podríamos ahora si tuviésemos la posibilidad de tomar un caso una situación y ver los niveles de vulnerabilidad que la persona tiene ¿lo ven? y a partir de ahí conocer las vías o ir construyendo mejor dicho las vías de recuperación de su situación es decir que salga de la vulnerabilidad ¿lo tienen? según lo plantean algunos organismos internacionales la vulnerabilidad implica una mayor exposición al daño y en cuanto más expuesto al daño estoy menor capacidad de respuesta tengo frente a ese daño tanto individual como colectivamente entonces vayamos a una situación si estoy frente a una persona que se presenta a partir de un problema social X y cuando estoy desarrollando una entrevista de intervención en lo social surge que no hay grupo de referencia ni grupo de pertenencia esa persona además del problema que padece padece el problema de ausencia de contención de apoyo y en la medida que voy conociendo sus circunstancias también veo que sufre situaciones de violencia o sea que la hace vulnerable ya en dos aspectos falta de de grupo de referencia falta de grupo de pertenencia sería segundo aspecto tercer aspecto padece violencia ¿me siguen? también estoy hablando con esa persona y en la entrevista surge que la persona que ejerce la violencia es la que es la que provee económicamente ese hogar entonces ahí hay una vulnerabilidad social que tiene que ver con una dependencia económica de la persona frente a otro que ejerce la violencia sobre ella o sea ¿qué estamos haciendo en ese proceso que estoy tratando de armar acá en este momento estamos construyendo indicadores de vulnerabilidad que nos sirvan para ¿se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada? para construir inferencias vinculadas con el tema ¿cuánto más o menos es vulnerable socialmente esta persona? por el lugar donde vive tiene menos posibilidad de acceder a derechos jurídicos cuarto elemento creo que voy por el cuarto ¿lo ven? entonces ¿de qué estamos hablando ahí? y estamos hablando de una persona que tiene vulnerabilidad social socialmente es vulnerable ¿esto tiene que ver con con esta persona? yo diría que es una expresión de lo que ocurre en la sociedad porque tiene que ver con la socialización de cómo se construye la socialización ¿lo ven? es una pregunta ¿hay situaciones en las que se se encuentran juntas la vulnerabilidad y la peligrosidad del riesgo? no porque una cosa es la vulnerabilidad y otra cosa es la peligrosidad son dos marcos constitucionales totalmente diferentes no no la peligrosidad sería que esta persona frente a estas circunstancias que está atravesando podría robar porque para no depender de la persona que ejerce la violencia sobre ella sale a robar lo estoy leyendo de la peligrosidad si lo leo de la vulnerabilidad lo leo en función de los factores sociales que hacen que esté en una situación de padecimiento o sea que tengan en cuenta esta diferencia cuando digo peligrosidad estoy hablando de un marco conceptual cuando digo vulnerabilidad estoy hablando de otro marco conceptual cuando digo riesgo estoy hablando de un marco conceptual más cercano al de peligrosidad a ver algo que dijeron acá acá pone Luciano dice en su situación de vulnerabilidad hay que recuperar la social con las instituciones básicas de soporte como la familia el trabajo la escuela iglesia etcétera que hacer estratégicamente aisladas producen efectos de miedo de violencia de incertidumbre en la persona pero son estrategias que vas construyendo según cada circunstancia pero en realidad uno trabaja en función de esa reconstitución de sociabilidad o de la asociación es un poco la cuestión sí perdón eso se ve mucho en el ámbito de niñez digamos pararse como desde un paradigma que está centrado en el riesgo versus un paradigma que está centrado en la vulnerabilidad como tenés un paradigma tutelar y uno proteccional tal cual incluso el autor que trabaja la tensión la diferencia entre peligrosidad y vulnerabilidad es este trabajó toda su vida en niñez trabajó en joven niñez en conflicto con la ley la ley perdón quién es juan carlos domínguez de los talos es este lo que podemos hacer hay una serie hay un una desgrabación de una clase que es muy interesante de juan carlos domínguez que plantea estas tensiones que estamos conversando un poco más de si bien habla de lo social habla más de lo psicológico pero creo que puede ser útil para que lo lean si quieren lo lo podemos compartir lo subimos al classroom incluso es un autor que es reconocido en América Latina como a partir de la categoría vulnerabilidad de vulnerabilidad psicosocial más o menos podría yo tengo la suerte de conocerlo Juan Carlos ya es un hombre muy mayor algo pude aprender trabajando con él y toda su vida trabajó con niñez en situación de vulnerabilidad conflicto con la ley y de una perspectiva territorial comunitaria sería en los viejos textos yo creo que se resume bastante lo que él plantea en este tema en esa desgrabación en esa presentación que hace para la facultad de psicología de la universidad nacional de la plata que es donde es la clase tiene una historia de esa persona muy reconocida incluso hemos trabajado juntos la supervisión de equipo de salud mental de la provincia de Río Negro en función de la primera ley de aplicación de desmanicomialización que se aplicó en esa provincia pero bueno no sé me fui de tema eso se lo hoy yo lo paso para que lo subamos al claro incluso yo tengo un artículo escrito sobre vulnerabilidad que lo podríamos compartir también que un poco resume algo de lo que venimos conversando de programáticas o si es complejas hay textos así que estamos como cubiertos alguna pregunta duda inquietud sí ¿qué autor habla de crisis de solidaridad sistémica? Ignacio Leukovitz en un libro llama Pensar sin Estado Leukovitz era fallecido era argentino era un historiador y su campo de trabajo era historia de la subjetividad si te interesa podés buscar Lugulias Leukovitz es y hay una página todavía con producciones de su equipo y de él falleció en un accidente hace ya más de 15 años estaba en el momento de mayor producción digamos pero bueno lo único que se podría decir de Leukovitz es que toda su obra por el momento en que fallece estaba más mirando de los 90 que el siglo 21 tiene poco desarrollo creo que murió en el 2003 o sea que tiene muy poco desarrollo de la post crisis 2001 pero sigue siendo muy ahí Maya escribió bien el apellido en el chat sí es muy interesante y si te interesa yo buscaría Pensar sin Estado que es un libro muy sigue siendo útil es una serie de ensayos eso está bueno también no es un libro que empieza y termina como un tratado esos conceptos nosotros usamos mucho a Leukovitz hace bastante tiempo pero hay un grupo que sigue trabajando con los textos de él y siguen desarrollando investigación esas cosas bueno quedan 5 minutos no sé si los descontamos para la próxima o no sé quién hace algún comentario les pareció claro lo de hoy o medio programáticas o sea es compleja es un tema interesante para mirar piensen que es la materia o el material mejor dicho con el cual van a trabajar es como y esto es lo que vimos es muy superficial muy muy superficial después hay que ver cómo juega todo esto en la singularidad hay que verlo en proceso de intervención es todo un tema así que bueno si no tienen más comentarios preguntas lo que hacemos es compartimos en el classroom el texto hay un texto mío de vulnerabilidad cortito y el texto de Juan Carlos Domínguez domínguez los talos quedó claro no hay ninguna duda veo las caras están conmigo no sé si son de atención cansancio o duda pero bueno todas son correctas o en ese orden o en ese orden bueno si hay que bancarse dos horas de Zoom una hora cincuenta en realidad un poquito menos pero bueno nos estamos viendo entonces sí recorso que jueves que viene vamos a tener espacio no de clase sino como el viernes la entrega final o formal de los ensayos dejamos liberado ese encuentro para los espacios de supervisión que vamos haciendo con Adriana de manera individual así que eso por un lado o también digo como también para que lo puedan usar como tiempo ya de descuento para escribir el ensayo el que esté más apretado con los tiempos y demás así que eso vamos a liberarlo y el martes 9 nos volvemos a encontrar un poco para recuperar una de las cosas que hoy fue abriendo Alfredo para seguir viendo el tema de límites y potencialidades de la intervención ya le subimos en el Classroom tres textos para ese encuentro que no son largos ni son tediosos con lo cual les pediríamos que para el martes que viene que lean esos tres materiales que están escritos a partir de intervención concreta con lo cual en general me parece que son materiales que nos invitan un poco más a la lectura que no es tediosa quiero decir para que podamos intercambiar ya ustedes liberados de la escritura del ensayo y ya como esto para seguir profundizando un poquito el tema de intervención ¿sí? ¿bien? bien nos vemos entonces jueves que necesiten el espacio y si no el martes hasta la próxima adiós y si no el martes